¡Hola! Para los que no me conocen, yo soy Pe y esto es Paseando por Japón. ¡Empecemos! Apenas puse un video acerca de las idols en mi Facebook y noté que, aunque hemos escuchado músicas de ellas, como no sabemos en realidad cómo son en Japón, más bien cómo las toman, y por eso hice un video acerca de ellas. Espero que a ustedes les guste y vamos a empezar con el video. Los idols comenzaron a verse en Japón en los años 60, aunque fue en los 80 cuando más moda se pusieron y esa época se conoce como la Edad Dorada de los idols. Uno de los más importantes precursores de este movimiento es Yasoshi Akimoto, quien es guionista de TV, letrista, escritor, director de cine, profesor de la Escuela de Artes de la Universidad de Kioto y actualmente conocido como el productor exitoso del grupo Idol, AQB48. En actualidad podríamos enumerar miles de bandas y solistas idols, pero algunas de las más famosas son las que están apareciendo en pantalla. ¡Suscríbete al canal! Los idols adoptan un estilo eminente pop colorista y en ocasiones infantil que recuerda a una muñequita anime. También suelen ser representadas con uniformes escolares con faldas extremadamente chicas y un maquillaje muy natural porque se quiere representar la pureza en cada una de ellas, por eso los maquillajes no son tan cargados. Se dice que para ser idol no necesitas tener una voz perfecta ni bailar súper genial, lo único que necesitas es una buena apariencia. También existen hombres que entran en esta categoría, pero a lo largo de la historia la mayoría de las idols han sido mujeres. Su existencia ha influido en la personalidad de los adolescentes en Japón en los últimos años, dando impulsos al estilo kawaii, el cual se refleja en la manera de hablar, vestir y de ser en general. Desde un punto de vista a través del Shinto, que es la tradición japonesa que está lejos de ser una religión, la cual es nativa de cierta parte de la población japonesa, está basada en fuertes vínculos con los ídolos, los cuales sirven de enlace entre lo divino y lo humano, de manera análoga, pero no idéntica o unívoca. Algo así como en el occidente lo sería como los santos y las vírgenes. Y se preguntarán, ¿por qué hablé de esto si lo que hacíamos era saber más sobre los grupos ídols? Bueno, pues tenía que hacerlo porque un ídol debe de poseer características de perfección más allá de lo físico, debe de reflejar un sentimiento de indulgencia y debe de interactuar con personas comunes de la población, que buscan una empatía. Algo así como la guadalupana y la población religiosa, que sería como en el occidente para nosotros. Obviamente no es lo mismo, pero solamente estoy haciendo un ejemplo para que me entiendan mejor. Por eso, cualquier grupo ídol debe de tener interacción con la gente que sirve de generador para establecer una relación sentimental y afectiva con los fans. En el Shinto, las conductas inapropiadas son estados donde las personas se alejan del orden universal de la armonía. Sin embargo, mediante rituales de pedir perdón es posible obtener la gracia divina. Esto aplica en el mundo ídol, cuando tras involucrarse en algún escándalo personal, ellas pueden reintegrarse en medio del entretenimiento una vez que han pasado un periodo de suspensión y fuera de la vida pública. Un ejemplo de esto es Minami de XB48. Después de que ella misma se rapara la cabeza tras un escándalo sexual, hizo un video, el cual se colgó en YouTube, donde pedía disculpas tras este escándalo y suplicaba que no la expulsaran de la agrupación. Ella no fue expulsada, pero sí fue degradada a King Q's A, un estado de entrenamiento. Y es que no tuve color de rosa en el mundo ídol. Si quieres permanecer, hay ciertas reglas a seguir. Agnes, Chan e Iha presentaron las siguientes. La regla número uno es que siempre debes de sonreír. Tal vez por eso cuando vemos a nuestras ídol favoritas, siempre nos regalan unas hermosas sonrisas o siempre parece que están de buenas. La segunda regla es que los desnudos están prohibidos. Esta regla en el occidente la vemos un tanto hipócrita, ya que a estas chicas se les obliga básicamente a posar con bikinis y lencería. Para retractarse un poco, digamos que en letras chiquitas se refiere a desnudos totales. La tercera regla es no hombres. Esta es la principal razón por la que muchas chicas no logran tener una trayectoria muy larga ya que muchas se topan con amigos de la infancia o simplemente deciden no entrar a este mundo. El no tener novio lo asocian a cuestiones de imagen y respeto al público. A este se le llama Kijoku, que en su traducción sería pureza. La cuarta regla es consentir a los fans. Hay eventos donde puedes saludar de mano a tus ídols favoritas, comprar su CD, un boleto y te darán 10 segundos para hacer contacto con ella. Eso sí, las chicas estarán bien protegidas ya que anteriormente un fan atacó a un par de chicas con una sierra, con el pretexto de no poder encontrar trabajo. Eso es algo ridículo, pero sucedió. La quinta y última regla es ser mugamucho, que es un concepto zen que da a entender que lo importante no es ser uno mismo, sino los demás, algo así como vivir para su público. Espero que hayas aprendido más acerca del mundo idol, ya que con este plan hice este video. Si vemos el lado bueno, es de que nos muestra que cualquier chica con seguridad puede llegar a ser una gran estrella, pero si vemos el lado malo, yo señalaría personalmente a los fans que son un poco egoístas al no dejar totalmente ser libres a las chicas. Yo pienso que siempre les dan como cierto límite, ¿no? Pero ahora sí que ellos saben a lo que se someten cuando firman el contrato. Ahora sí que siempre hay un costo que se tiene que pagar al ser famoso. Ya para terminar con el video, y ya que sabemos un poquito más acerca de las idols, noté que mucho de lo que gira alrededor de ellas se dice que sus fanáticos son unos maniáticos o divertidos o como quieran decirles. En realidad yo pienso que siempre generalizan como a la gente, como por decir, si ponemos un ejemplo de los metaleros, dicen que la mayoría son satánicos, y claro que no, hay diferente gente a la que le gusta esa música y no por eso tienen que ser satánica. Pienso que a lo mejor sí tienen uno que otro fanático que sí piensa de esa manera, pero sí algo que odio es que siempre generalicen como a su público. Yo pienso que tienen gente a la cual le gusten de todas las edades, sabores y colores, solamente que siempre se generaliza, así que espero que ustedes no piensen igual. Y ojalá que hayan aprendido algo nuevo. Por mi parte he estado por este video, y nos vemos luego. ¡Mataone! Si te gustó este video, por favor no olvides darle a like y suscribirte. Por mi parte esto es todo, nos vemos luego. ¡Sayonara!